a lo que se llama la mutilación femenina o como ellos llaman la circuncisión femenina. Pero es en Inglaterra y se hacen fiestas. Es decir, es impresionante que se permita una cosa así en un país occidental. Un tipo que está acusado de mutilación. Todas las personas se la tienen que ir en cana y por mucho tiempo. Mucho tiempo. Y la libertad religiosa no tiene nada que ver con esto. Porque si no, permitimos sacrificios humanos también. ¿Por qué no? La libertad religiosa. Vamos a ver qué va a pasar con esta investigación. Y la ONG tiene muchas pruebas. Así que yo creo que este tema va a volver a surgir. No solo en Inglaterra, es un problema en toda Europa. Pero en Inglaterra es un poco más bravo porque el país es mucho menos exigente con los inmigrantes. Cada uno se puede vestir como se le da la gana. Hablar el idioma que quieran. Muchos de ellos ni hablan inglés. La línea esa liberal de los gobiernos ingleses se va a terminar. Y en Francia es más difícil hacerlo. En Francia hay un régimen mucho menos liberal. Y por lo tanto más metido en lo que hacen las familias y las cosas. Así que vamos a ver qué va a pasar con eso. Y bueno, vamos a ir entonces ahora a las noticias de ciencia. ¿Qué les parece? Bueno, sí. Extrañás el tema musical, ¿no? Yo no, para nada. ¿No? Yo lo extraño. Cero extraño el tema musical. ¿Para qué quiero un tema musical yo? Yo extraño. El tema musical lo escucho yo. No tengo por qué someter a todo el resto de la gente a eso. No, no. Yo pensaba que es como una pausa al oyente, ¿no? Para que reflexiones. Todos los oyentes nos escribieron sin ni uno que me haya escrito lo contrario. Todos dijeron, qué bien que no hay interrupciones. Ah, qué bueno. Ah, bueno, porque si no yo les cantaba. No pasaba nada. ¿Cómo? No, que yo les cantaba. Hay interrupciones. Una que sepamos todo. Bueno, vamos a hablar de la memoria. ¿Hablamos de la memoria la última vez? No. ¿Sí hablamos? ¿Sí o no? No. No me acuerdo. No. Bueno, la memoria tiene dos tipos. Hay dos tipos de memoria. Y esto es importante. Una es la memoria de datos, de información. Y la otra es la memoria episodica, de episodios. Entonces, yo me acuerdo de que cuando era chico mi papá me llegó al circo. ¿Sí? Eso es memoria episodica. Y también tengo la memoria de datos que los circos es una organización que tiene adentro animales y payasos, etc. Esos son datos. ¿Sí? Las dos memorias son distintas y van a lugares distintos en el cerebro. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, la memoria de datos es una memoria seca, una memoria con abstracciones. ¿Sí? Con, 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 ¿cuánto es 5 más 5? ¿Sí? ¿Cuánto era 5 más 5? No me acuerdo. ¿Cuánto era? 10. 10, es cierto. Ahora me acuerdo de que es 10. Y la memoria de episodios es distinta, no solo porque contiene episodios, sino para que esa memoria, para que esto se aloje en la memoria, necesita haber algún tipo de sentimiento o, 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 digamos, o sensación acompañándola. Por ejemplo, si yo te digo a vos, Tati, ¿te acordás cuando te pusiste los zapatos hace 4 días? No te vas a acordar. Pero si, te pregunto, por ejemplo, ¿te acordás cuando fue que te pegaste un golpe, o la última vez que te pegaste un golpe fuerte? Tampoco me acuerdo. No, sí. No me acuerdo de acordar. Se supone que me tengo que acordar. Y si yo te digo, si te acordás de cuando te pusiste los zapatos hace 4 días, y, por ejemplo, te golpeaste la pierna cuando lo hiciste, o, por ejemplo, cuando te pusiste los zapatos, te estabas poniendo los zapatos, tu mamá te anunció que vas a Miami, te vas a acordar. Claro. Es decir, los recuerdos de la memoria episodica van pegados a una sensación o un sentimiento. Mira. Es como tarjeta, ¿viste como en las bibliotecas que había los libros y estaban las tarjetitas, el índex, ¿no? Donde está cada libro. Bueno, el índex tiene que ser sensaciones. Si no, no te lo acordás. Porque la forma de evocar algo es vía el episodio mismo o vía la sensación. Pero si no hubo sensación, una sensación que lo distinga de otros miembros, se van superponiendo de una a la otra hasta que te acordás de la última. Te digo, ¿te acordás esta mañana cuando te pusiste los zapatos? Probablemente sí. Mira. Pero ya desde ayer ya no, ya se borró, ya está. Porque si no, ocupa el cuete memoria. ¿Para qué te vas a acordar algo que no te hizo nada ni te evocó nada? Claro. ¿Para qué sirve la memoria episodica? Pensemosla desde el punto de vista de la evolución del animal. La memoria episodica sirve para no cometer el mismo error dos veces. Primero de todo. ¿Sí? Y para saber, por ejemplo, para saber que por este camino se puede ir, es un hábito. Ahí ya se crea un hábito. La memoria ya no es una memoria, sino es un hábito. Pero entonces, te vas a recordar cada cosa que te causó dolor, o lo contrario, o alivio. Y entonces, esa memoria te sirve para poder repetirlo. ¿Está claro? O no repetirlo. Es decir, si la vaca puso la pata en un agujero, que después le dolió, una viscachera, como se dice en Argentina, un agujero, y después le dolió, la vaca se va a recortir, hay que recordar eso para no volver a poner la pata de vuelta en otra viscachera, en otro agujero. Sí. Pero la vaca no necesita recordar cada paso que hizo. ¿Para qué? Lo mismo somos nosotros. Esta es la memoria episodica. Por supuesto que hay sistemas para recordar cosas. Un buen método, si vos te querés acordar de algo cuando te pasó, es infligirte un dolor. Por ejemplo, pincharte fuerte, que te salga sangre. Ahí te vas a acordar. Sí, probablemente te vas a acordar, sí. Pero ¿cuántas veces estamos en una reunión, en algo, y dices, uy, por favor, no me quiero olvidar de esto, ¿sí? Sí. Esto lo voy a poner en el banco de la memoria. Minga, cuando tenés acceso al banco de la memoria. Es automático. No, tenés que tener un alfiler de gancho. Claro, te pinchás un ojo. Así es. En el Alzheimer, lo primero que se va arruinando es la memoria episodica, no la de datos. Es decir, es muy probable que una persona le preguntes cuánto es 5 más 5, y te va a decir sin problema, o cuánto es 8 por 9, o cuál es la capital de Francia. Lo que le va a costar más es episodio. Y es verdad que la gente que tiene esa enfermedad se acuerda de las cosas de cuando era más chico y no de la... La respuesta es, la respuesta es, hay de todo. El Alzheimer avanza, depende de dónde comienza, y funciona así. Básicamente, las neuronas que están a cargo de la memoria se van cubriendo con una placa de proteína que las mata. Claro. Y, de hecho, todos los remedios apuntan a eliminar esas placas. No hay una absoluta certeza que las placas son las que lo hacen. Pero digamos que casi todo el consenso científico es que sí. Y el problema está cómo se elimina. Pero algo más importante tiene que ver con el Alzheimer, y es, cuanto antes agarrás el Alzheimer, más chances tenés de poder ralentizar el proceso. Pero, ¿cómo te das cuenta si tenés Alzheimer? Primero, todo el mundo se olvida de cosas, y a una edad determinada, la mía es una de ellas, empiezas a olvidarte de nombres, de cosas de ese tipo, ¿sí? ¿Cómo se llamaba este tipo? Che. Viste, te parás, viene alguien a saludarte, y vos sabés que lo conocés, y no te acordás quién es. Y empezás, ¿cómo anda tu mujer, no? Y ahí te tirás un lance. Yo se falleció hace un año, ¿no? A veces la respuesta es... Pero, es decir, el tema de la memoria, después de los 40, empieza lentamente a descender. Pero en el Alzheimer, la memoria empieza a flaquear rápido. Pero el método para saber que uno ya tiene Alzheimer, y aunque no sienta los efectos, es porque lo primero que se pierde en un enfermo de Alzheimer, lo primero, es el sentido del olfato. ¿En serio? Sí, señor. Lo primero. Entonces, hay un test con olores, te lo hacen. Si pasás el test de los olores, lo que tenés es simplemente una pérdida de la memoria programada, por llamarla así. Si no, tenemos un problema. Y ahí hay que empezar a ver qué se puede ayudar para ayudar a solucionar eso, ¿no? Claro. Así que, sí, es muy interesante. Sí, sí, sí. Luis, ¿vos qué tal es tu olfato? No, de mi olfato es impecable, pero estoy pensando en un pariente. Y estoy viendo todos estos indicios que vos mencionás. Sí, otra vez, cada caso es separado, pero el tema del olfato es en común a todos. Mira vos. Sí, 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 y de hecho hay pruebas hoy que se empezaron a hacer. El problema es este, vos le decís a alguien que usted tiene Alzheimer, todavía no te olvidás de nada. Y te amargó la vida, ¿sí? Sí. Muchos dicen, ¿para qué me quiero enterar? De hecho, un enfermo al final, el Alzheimer, no sabe ni qué es, no sabe que se va a morir, no sabe que existe. Es decir, la imagen propia desaparece. Se va tapando el cerebro, básicamente nosotros somos lo que tenemos en el cerebro y nada más. No hay alma, no hay cosas raras, es todo químicos y biología, chau. Sí, es data. Es data, así es. Lo que hay es, así es, al final es datos. Pero es todo un proceso químico ahí que funciona como funciona. Es decir, la gente piensa en el alma, había un filósofo inglés, se llamaba John Locke. Él decía, somos nuestra memoria, cuando perdemos la memoria dejamos de ser. Yo estoy en duda con eso, yo creo que una persona sabe qué es, no sabe quién es, pero sabe qué es. No creo que la memoria sea tan determinante, pero todos con la memoria tenemos. Además, las relaciones personales están basadas en la memoria, que además es una porquería. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo buenísimo, agarraron un grupo de gente, los dividieron en dos. A uno le contaron una historia que era mentira, pero le pidieron que se la imagine, que se la vuelva a imaginar. Y a otro grupo no, al otro grupo no le contaron. Le contaron una historia, pero no le pidieron ni que se la imagine, ni que la vuelva a recrear. El grupo al cual se le pidió que se la imagine, la vuelva a recrear. Después de unos meses, cuando se los revisó con el sistema de imagen, el fMRI, la resonancia magnética funcional, el lugar que, cuando ellos contaban la historia, se encendía en el lugar de las memorias reales, no imaginadas. Es decir, la gente tiende a creer una historia lo suficientemente, si la escuchas lo suficientemente veces, que le pasó a él. Por ejemplo, a mí, yo tengo yo un caso personal mío, hace muchos años, mi mujer y mis hijos estuvieron, yo viajaba por separado, estuvieron en la ciudad de Zurich. Y yo no estuve, yo me encontré después con ellos en Ginebra. Y una historia que pasaron en un restaurante, una mujer se volvió loca y tiró dos sillas al suelo y a una mesa. Se imaginan en Suiza que eso pase, ¿no? Y me lo contaron, y me lo contaron, y me lo contaron. Y si me preguntás a mí, yo estuve. Yo sé que no estuve, es decir, yo hoy sé, porque no estaba en esa ciudad. Pero desde el punto de vista de mi recuerdo, yo te lo puedo relatar cómo pasó. A mí me pasó lo mismo. Cuando era chiquita pensé que estaba en Disney porque tenía una amiga que todo el tiempo me contaba su viaje a Disney. Y yo me había creído que yo estuve en Disney también. Hasta que después le pregunté a mis papás y me dijeron, no, Tati, nunca fuimos. Ah, sí, bueno, sí. También puede ser, a veces pasa que no te lo quieren contar, pero esa es otra historia. Y de Papá Noel también. Bueno, Borges decía que no tenía importancia para la memoria haberlo vivido, que te lo hayan contado o que lo hayas soñado. En términos de memoria era tan... Bueno, es que depende. Cuando es un sueño lo perdemos. De hecho, perdemos, no recordamos los sueños. Muy poquito. Además los sueños son ilógicos, entonces es muy difícil recordar lo que no tiene asidero lógico, ¿no? Porque vos decís, si vos, yo te digo un recuerdo, viniste de visita a mi casa, sí, me acuerdo, subí las escaleras porque hay una baranda, todo eso. Vos sabés que hay escaleras y barandas, no necesariamente ese día las viste, ¿sí? O no necesariamente ese día te agarraste de la baranda. ¿Está claro? Sí. Es decir, nosotros llenamos con datos la memoria episodica también, datos que conocemos de otro momento. Eso está bien, eso es, digamos, un rellenito. El problema es cuando te la creas toda. En un sueño, donde lo que vos te imaginas es volando con seis pájaros hablando francés, es muy difícil recordarse eso porque no tiene asidero con nada. Los pájaros hablan poquito francés, no mucho. Sí, me acuerdo porque el otro día soñé que estaba en pareja con Jennifer Aniston. No lo pasaba bien. Bueno, esa te la acordás porque te evocó una emoción muy fuerte. No, me sentía horrible, me sentía como en un capítulo de Friends. Qué fino, ¿viste? Es como, ¿te acordás de Cristina que decía que ella es una arquitecta egipcia, en su reencarnación era una gran arquitecta egipcia? Sí, como si hubieran proliferado las arquitectas en Egipto. La gente, cuando habla que reencarnó, en sus generaciones pasadas nunca limpiaba un baño. Nunca era un sirviente. No. Siempre son emperadores. Yo era Julio César. Grandes cosas y todo será. Decir que, por ejemplo, vos eras un enano orrengo, ¿sí? En la vida pasada no queda bien. Ahora soy un enano orrengo. A mí me gusta esa regrecia. En esta vida me tocó. ¿Cómo? En esta vida me tocó ser un enano orrengo. No sos rengo y no sos enano. Sos un hombre de altura media. ¿Qué? Tampoco. El problema es que te comparás conmigo, que yo me doy casi un metro noventa. Vos es que es un tipo de altura normal. No en Suecia. Pero en Japón no sabés. Sos un gigante, ¿eh? Hay lugares en América Latina donde me sentí un gigante. En Guatemala. En Guatemala, en Ecuador. Sí, sí. Bueno, están los mayas. Especialmente los mayas son muy bajitos. Muy bajitos. En México, la gente de los mayas son, pero un metro treinta y cinco, un metro cuarenta miden. Sí, yo me sentía gigante. Ah, pero son los zumpalumpas de charla en la fábrica de chocolate. Bueno, ahora nos van a poner las campanadas. Ya digo que se viene la columna de Tati porque no puedo escuchar yo las campanadas. Muy bien. Estando afuera. Y Tati se la manda con nuestra columna de cien. Y ya está nacido en una de las colas. Y ya está decisiones.